¡Jangas, Yungar y Anta! ¡Unidos Chancarmayo! ¡Jangas, Yungar y Anta! Pobladores de los distritos de Yungar, Anta de la provincia de Caruaz y Jangas de la provincia de Huaraz llegaron a movilización hasta la sede del gobierno regional de Ancash para exigir a las autoridades regionales el inicio del proyecto del canal de irrigación Chancarmayo que ya cuenta con un presupuesto de 14 millones de soles. Somos de los distritos de Yungar y Anta, venimos acá porque se nos viene entrampando un proyecto que ya está aprobado con más de 14 millones de soles para la ejecución del canal de regadillo de Chancarmayo que nace pues de Yungar y Anta y termina pues en lo que es Esperanza, Colinda con Marcará entonces esta ya inclusive cuenta con resolución, todo está aprobado. Los dirigentes indicaron que este proyecto se ha gestionado hace muchos años atrás ante las diferentes autoridades del gobierno regional de Ancash y ahora cuentan con los estudios técnicos respectivos y aprobados para su ejecución del proyecto. Que el señor gobernador, el señor Gamarra, de una vez por todas pues ya empiece con la ejecución porque ya está todo listo, solamente necesita pues que se ejecute esta obra. ¿Cuántos beneficiarios aproximadamente? Estamos hablando pues de más de 5.000 beneficiarios. El canal de regación beneficiaría a más de 5.000 usuarios en los tres distritos que comprende la obra y los dirigentes y el gerente de infraestructura del gobierno regional acordaron ejecutar la obra en dos etapas. Dando la mano de voluntad y cariño con nuestra obra de canal de Chancamayo que va a beneficiar Hanga, Xungaranta y Esperanza.